Buenos días, mi nombre es Braulio Sedeño, presidente de la línea Unión Conductor de Propata San Martín Silencio. Actualmente también soy vicepresidente del Bloque de Loeste. En esta oportunidad, bueno, de acuerdo a tu pregunta, el seguidor de transporte, cómo es la actualidad, cómo es el comportamiento de lo que es este sistema de transporte, bueno, te puedo decir que estamos pasando por una situación muy terrible en cuanto a lo que son nuestros insumos, nuestros repuestos, nuestros enceles, pues, digámoslo así, para prestar un servicio más óptimo. ¿Qué es la situación del sector de transporte aquí en la parroquia Sucre? Bueno, la situación del sector de transporte aquí en la parroquia Sucre, usted se podrá dar cuenta que es caótica. Podemos hablar de esta manera, en las mañanas, en las tardes y noches. En las mañanas usted puede observar que hay una muy regular afluencia de vehículos de transporte público. Esto se debe a que, bueno, quizás cada propietario se ha planificado en este sentido para no deteriorar más unidad de transporte, es decir, para que no tengan tanto desgaste como son los cauchos, como es su batería, el aceite. Y esto ha ocasionado, la misma crisis ha ocasionado que el transportista se vea en la obligación de programarse. También usted puede ver en las tardes que ya baja, dicha afluencia de vehículos baja su intensidad y no hablar de la noche, que ya en la noche ya prácticamente es nulo el sistema operativo del transporte público. Esto se debe a qué? Se debe a la crisis que estamos padeciendo el sector, que es ocasionada por la inflación que va galopando, o que es galopando, o que es voraz, la inflación. Donde todos los repuestos que utiliza nuestra unidad prácticamente tiene precio de dólar. Precio de dólar que está dolarizado a lo que es este sistema de autopalto. Esto ha ocasionado que, bueno, la crisis por la cual estamos atravesando y la poca unidad existente. Pre-vicepresidente del Bloque del Oeste, ¿cuántas unidades, cuántas líneas comprende el Bloque del Oeste y más o menos cuántas unidades tiene cada una de ellas? ¿Cuál es el número de, cuál es el parque automotor que existe acá en la Bloque del Oeste? Bueno, el Bloque del Oeste estaba compuesto por 54 líneas. Estaba compuesto. Pero ahora, bueno, digamos, el gobierno y algunos que se dicen llamar bolivarianos, este, todo es sencillamente, es un, es por agarrar el mango por la mano. El mango por la mano no es el sartén por la mano, tan sencillo como eso. Para tener la hegemolía de entre los caos, eso ya lo sabemos. Y eso lo saben la mayoría de los transportistas. O sea, ese que llaman bolivarianos ha hecho un trabajo que, bueno, que lo han hecho muy bien, que es la división de lo que es el transporte público. Y en este caso el Bloque del Oeste, que éramos 54 líneas, ahora le quedan al Bloque del Oeste aproximadamente 20 líneas. Y yo te voy a hablar de las 54 líneas para englobar lo que es el sistema de transporte del Bloque del Oeste o del Oeste de la ciudad. Éramos aproximadamente 5.500 unidades que elaboraba o que tenía el Bloque del Oeste como tal. De esas 5.200 y tantas unidades, me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que lo que le quedan elaborando son aproximadamente de 1.300 a 1.500 unidades. Y te lo voy a simplificar. Esta línea a la cual yo soy presidente, éramos 81 socios con su vehículo. Actualmente está elaborando un, digamos, un 15%. Voy a hablar también de otra línea llamada la casata Chacaito, que eran aproximadamente 400 a 500 unidades que ellos tenían. Y aproximadamente les quedan 80 a 85 unidades. Esto para que vean que es el reflejo, digamos, de lo más simple a lo más complejo. Podríamos hablarlo de esta manera. Y así están todas las líneas. Y por eso nos da un factor común que es donde nosotros decimos que son 80% de las unidades que están accidentadas o paralizadas por algún motivo, bien sea desde un caucho hasta una simple batería. La ciudad es una de las zonas más populares de la ciudad. Los niveles de pobreza crítica en esta zona son muy altos. Uno de los reclamos que uno encuentra más entre los usuarios y en las camionetas es que ustedes están cobrando tarifas extremadamente altas. ¿Cuánto están cobrando ustedes y por qué ustedes, los transportistas, solicitan el incremento permanente de las tarifas? Esta es una pregunta que te la voy a responder en ocasión a lo que yo pude leer anoche o ver anoche que iba a salir una nueva modalidad de billete, ¿no? Eso creo que son el de 50.000. Algo así. Y eso en parte responde a tu pregunta. Si no existieran los índices de inflación, ¿por qué tendríamos que tener un billete de 50.000? Me pregunto yo, ¿no? Porque a veces es contradictorio lo que se dice de aquel lado. Que nosotros somos los cambiadores del pueblo, que nosotros somos unos abusadores. Y realmente, si fuese así, ¿por qué el gobierno le está haciendo el juego a la inflación también? Porque se lo está haciendo. A ver, tú ver esta nueva modalidad de billete. Yo me imagino que ya el billete de cliente nadie te lo va a recibir. Ese es un problema que ahora vamos a tener y estoy seguro que va a ser así. Y tu pregunta, en término original, donde me preguntan, ¿por qué la tarifa? Bueno, la tarifa no resuelve el problema nuestro. No lo resuelve. La tarifa sencillamente nos permite balear un poco la situación para seguir prestando el servicio. Y recordándole a los usuarios que el peor servicio es aquel que no se presta. La tarifa, nosotros, el bloque del oeste, que fue la propuesta inicial de llevarlo a 500 bolívares, ¿por qué es? Primero, el bloque del oeste no recibe insumos. Esto quiero que lo sepan. No recibe insumos porque eso fue una decisión tomada en la mesa de seguimiento de la mesa, el órgano superior de transporte que opera en el ministerio. Esa mesa supuestamente la llevaba hasta ahora. Yo supuestamente porque he oído que Oviedo ya no está a cargo de esa mesa. Ya le entregó el cargo allí. Y él no le permitió al bloque del oeste seguir integrando esa mesa. Él nos sacó de allí y dijo que nosotros no éramos personas gratas allí. Esto se debe a que el presidente del bloque del oeste, de una u otra manera, ha sido muy frontal en su declaración. Y esto le causó molestia a este señor y él nos sacó del órgano superior. Y por ende, ya no recibimos insumos. No recibimos ni los aceites, ni las baterías, ni los causos. Esto quiero que se entienda y se sepa. ¿Qué sucede? Que en virtud de esto, nosotros salimos con una propuesta de las 20 líneas que pertenecen en el bloque del oeste, surgió la propuesta de llevarlo a 500 bolívares. Y esa fue la propuesta que causó estrago y que de hecho, desde el bolivariano para acá, lo está cobrando el pimiento bolívares. Ellos recibiendo sus insumos cobran su pimiento bolívares. Y nosotros no recibiendo insumos cobramos los mismos pimientos bolívares. Es decir, esto es una propuesta que caló. Y que aparte de que caló, ellos saben y entienden de que todavía nos quedamos por debajo de lo que podamos percibir en estos pimientos bolívares. ¿Qué sucede? Entendemos, señores usuarios, que ustedes no pueden o se les ve en dificultad pagar un pasaje. Pero se han preguntado ustedes cuál es el papel que juega aquello que nos están regulando. Porque aquí uno no regula, es el gobierno que nos está regulando. Pero debería existir una compensación por dicha regulación. Entonces, esa compensación que eran los insumos, los pocos que nos dan, pero ahora no los recibimos. Ahora no los estamos recibiendo. Nos sacaron del sistema de subsidio, de lo que, digamos, subsidio de los insumos. Entonces nosotros cobramos los pimiento bolívares por esto. Y a pesar de eso, no resuelve el problema porque todavía nos quedamos por debajo. Aquí todos los insumos que nosotros compramos desde un simple terminal hasta una batería o un caucho es dolarizado. Entendemos que ustedes no pueden cancelarlo. Pero es que también me atrevo a decirles que el sueldo ustedes no le alcanzan para ni siquiera tener una buena alimentación o una alimentación balanceada como nos merecemos nosotros los venezolanos. Buenos días, mi nombre es Braulio Sedeño, haciendo un recorrido por lo que es las principales avenidas. Tenemos un problema no solo de transporte público, también tenemos un problema de que es la vialidad. Como podrán observar, un elevado que está hecho hace, no tiene más de dos años que lo inauguraron. Vean cómo está esto. Huecos, cráteres. Los vehículos no pueden pasar normalmente, sino que deben hacer contravías. Y solo podemos observar huecos y aguas. Aguas limpias, ni siquiera son aguas negras. Un tubo roto y nadie ha sido capaz de venirlo a reparar. Estamos aquí en lo que es la avenida principal de la Yaguara.